bien amigas y amigos aquí les traigo un unboxing de una figura que he conseguido en ebay y gracias a una página que trae para que es colombia esas piezas que se consiguen fuera les traigo aquí a nada más y nada menos que a mechanic de la colección master of the universe o amos del universo vintage o de la colección antigua de los 80 este es el periscopio humano de los guerreros heroicos aquí podemos ver por qué le dicen el periscopio la que posee la capacidad de un cuello que se estira aquí probamos todas sus articulaciones y vemos que marca Mattel 1983 vemos sus detalles que están sus piernas y su acabado de pintura que está casi al 100% a pesar del tiempo que ha pasado esta figura se mantiene en buen estado digna para la colección bien amigos si han llegado hasta aquí no se olviden de suscribir denle like y compartan nos veremos en el próximo vídeo